La infanta Cristina e Iñaki Urdangarín llegan a un acuerdo respecto a sus amantes. Un trato secreto sobre el matrimonio de los ex-duques de Palma salió a la luz y es sorprendente. El matrimonio entre la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín ha sido durante años una fuente de escándalos y polémicas que sacudieron a la monarquía española. Desde las primeras revelaciones sobre las infidelidades del ex-duque de Palma hasta la separación oficial en 2022, la relación estuvo marcada por traiciones, silencios y estrategias para evitar un colapso público. Sin embargo, según nuevas informaciones, los ex-esposos habrían llegado a un insólito acuerdo respecto a las amantes que mercaron el final de su matrimonio. ¿Cuál es el acuerdo que la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín llegaron durante su matrimonio? Aunque el romance entre la infanta Cristina, hija del rey Juan Carlos I, e Iñaki Urdangarín comenzó como un cuento de hadas en los años 90, pronto la relación se vio empañada por rumores de infidelidades. Fuentes cercanas a la Casa Real señalan que Cristina fue consciente de las aventuras extramatrimoniales de su esposo desde hace años, pero decidió callar para evitar un escándalo mediático que pudiera afectar aún más la ya dañada reputación de la monarquía. Este silencio no fue una simple resignación, sino parte de un acuerdo entre ambos. Cristina, dispuesta a mantener las apariencias, habría permitido a Urdangarín seguir con sus romances, con tal de evitar una ruptura pública. Esta decisión fue un intento desesperado por preservar no sólo la estabilidad de su familia, sino también la imagen de la realeza española. Mike Abasco, una experta en Casa Real, afirmó en su canal de YouTube que la infanta Cristina toleró las infidelidades de Urdangarín con tal de evitar un escándalo mayor. Entre las amantes se incluyen tanto mujeres desconocidas como amigas cercanas a la hermana de Felipe VI, lo que agravó la situación. Punto se ha especulado que Iñaki Urdangarín, consciente de esta situación, utilizó sus aventuras para presionar a la infanta Cristina y empujarla a pedir el divorcio. Al no querer ser él quien diera el primer paso, su comportamiento se volvió cada vez más descarado, lo que culminó en una serie de escándalos que terminaron por romper el pacto y el patácito entre ambos. . 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